Más información, familiares y amigos de María Fernanda, la mujer que murió atacada por un tiburón, le dan el último adiós en un recinto funerario. El padre de Marifer expresa que la recuerda como una joven que fue feliz y muy entregada a su profesión. Mientras que testigos mencionan que no fue la primera vez que ocurre un ataque de este tipo, pues ya se habían visto presuntas agresiones de tiburones durante el día de este incidente. Y al momento en que las autoridades colocaron la advertencia en la zona, pues ya era desafortunadamente muy tarde. Un hecho muy lamentable que nos comentan que no había sucedido en la costa de Melaque y pues lo que nos comentaron las autoridades que ya hay cuadrillas por parte de la marina implementando redes para localizar ese tiburón que si alguna vez ya lo hizo, pues es muy probable que lo vuelva a hacer. Y pues la familia estaba muy condolidas porque pues Marifer amaba estar en el mar. Ella quiso hacer la carrera de bióloga marina precisamente ahí en Cusur de la Universidad de Guadalajara, ahí en Melaque. Y pues toda su vida ya la desarrollaba en el mar y era una activista por el mar y la defensa de los animales y pues entregaba su vida por el mar. Bueno y vea lo que hay.